La película favorita, así ella sola, me resulta difícil decirlo, por no decir imposible. Yo creo que las favoritas son las que me salen así a bote pronto cuando alguien me pregunta eso y si me salen a bote pronto creo que es porque siguen siendo favoritas. Entonces tengo varias, tengo películas que me han marcado mucho, yo soy muy raro para las películas, por lo menos comparado con mi entorno. Yo soy muy blando, a mí me gustan las películas un poco de lloriqueo y muy blandas, a mí estoy muy alejado de las superproducciones, de los efectos especiales y eso. A mí las películas son El marido de la peluquera, Herida, American Beauty, por decir una norteamericana. Yo soy muy amante del cine francés, me he enamorado del cine francés y en el cine francés hay porquerías, o sea, ojo, no quiere decir que todo sea, pero que por lo general el cine francés, el argentino, me atrae muchísimo. Entonces, esas películas que acabo de decir, yo recuerdo por ejemplo una película que no he conseguido nunca en un videoclub, la vi una sola vez en televisión y se llama Amor inmortal, sobre la vida de Beethoven, que me parece una maravilla de película y no la he podido ver más porque no la he conseguido en ningún sitio e incluso la he estado buscando en internet y no soy capaz de encontrarla. Yo soy muy malo navegando en internet, pero navego mejor en el mar, pero de todas formas, me pareció fantástico, una película maravillosa que se llama Amor inmortal. 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 Pero decir que es la favorita me cuesta decirlo porque, claro, quizás tengo tantos años que he visto tanto cine que es muy difícil. Yo era un enamorado del cine de la época italiana, del cine surrealista, del neorrealismo y del surrealismo y todo. El surrealismo, el neorrealismo. A mí el cine italiano me fascinó durante una época, el inglés me gusta mucho, pero no puedo decir una película. No tengo una película fetiche. Música 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 Música